¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque un juego de Xbox One X ocupará, confirmado por Microsoft, un 30% más que uno de Xbox One normal. Y es que, atentos, según hemos podido ver y confirmar por parte de Microsoft, un juego de 100 GB, por ejemplo, se irá a 130 GB como, por ejemplo, Forza 7. Esta cantidad la da Kevin Gamil, ingeniero del equipo de Xbox, ya que nos habló sobre los kits de desarrollo de One X o sobre la Air RAM. Y por estos motivos, ¿no? Ahora ya sabemos, de forma más concreta, el espacio extra en el disco duro que ocuparán los juegos optimizados de One X. Lo hemos leído en Finder, ¿no? Parece que los juegos optimizados en One X ocuparán este 30% de espacio en nuestro disco duro de más. Hay que estar tranquilos porque Microsoft ha confirmado también que los parches de juegos de One X solo se tendrán que descargar si tenemos una One X. La propia consola será capaz de distinguir en qué sistema estamos y así evitar que los usuarios de One llenen sus discos duros con parches que no van a aprovechar. O sea, ni que te tengas que bajar esos datos que hacen el juego más potente, ¿no? Es tontería, ¿no? Así que, ya sabéis, ya sabéis que Microsoft también sigue investigando para conseguir comprimir partes de juegos, con lo que intentaremos ahorrarnos espacio en el disco duro, como ya os informé. Y ya sabéis, esto es la información que os puedo dar oficial a estas horas de la noche. Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!